Reino Unido. La bonita vecindad se vio empañada por los gritos de una mujer. Nadie podía pegar un ojo de tanto griterío a Icuera y Palomita. La mujer fue condenada a dos semanas de cárcel tras ser denunciada por sus vecinos por ruidos molestos y por alterar el orden en un edificio de la ciudad británica de Birmingham. Y Emma Wally ya tenía denuncias por sus sesiones de sexo durante la madrugada. Ya había sido advertida por las autoridades por el comportamiento antisocial que altera el orden, que es una orden civil que se emite en el Reino Unido ante comportamientos fuera de lo común que alteran la convivencia. El juez le impuso esta pena, debía abstenerse de realizar ruidos molestos, entre los que se incluía poner música fuerte, gritos, ruidos y portazos.